Esto es Infomec, el espacio informativo del Ministerio de Educación y Cultura. Inauguramos un espacio en el Centro de Referencia de Políticas Sociales Aparicio Sarabia, con propuestas diseñadas por la Dirección Nacional de Educación, la Dirección Nacional de Cultura y la Biblioteca Nacional. A futuro, sumaremos oficinas para realizar trámites públicos. Entérate más en mec.gub.uy La Institución Cultural, que este año celebra 95 años de vida, realizó el lanzamiento de su temporada 2024. Entre las actividades destacadas, se encuentran las que se emprenden con la nueva carrera de formación docente en Artes, con mención en Música o Danza, y la Gira Nacional del Ballet y del Coro Nacional. Conocé los detalles en sodre.gub.uy Está abierta la agenda para visitar la Biblioteca Nacional. Conocé su historia, sus salas, las colecciones y cómo funciona. Agendate en vibna.gub.uy Inauguramos Clemente Investiga en la Fotogalería Ciudad Vieja del Centro de Fotografía. Se trata de una muestra que narra el trabajo de seis equipos de investigación del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Pueden visitarla hasta el 6 de mayo. Si sos artista o integrás un colectivo, podés presentar propuestas de arte público en homenaje a la actriz Trinidad Ladrón de Guevara Cuevas para celebrar los 400 años del inicio del proceso de fundación de la ciudad sorianense. Las inscripciones se realizan en culturaenlinea.uy hasta el 4 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!